Ejercicios de notación científica bastante sencillos que nos van a servir para entrenar para el examen. Ya sabéis, nos dicen que debemos expresar estos dos números en, que ya están en notación científica, pero expresarlos con sus respectivos exponentes para ver cómo se quedan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí ya sabéis, si el exponente es negativo, movemos la coma hacia la izquierda, y si el exponente es positivo, lo movemos hacia la derecha. Y como veis, aquí debemos mover los cinco lugares. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, ponemos un cero en el hueco y ya sabéis que pondríamos cero coma. Por lo tanto, sería cero coma y el número que se nos queda, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Ahora lo mismo aquí, que sería cero coma cero veintitrés por diez elevado a cuatro, sería uno, dos, tres y cuatro. En este caso se nos quedaría veintitrés porque la coma se queda al final y no habría que añadir más cero, ¿vale? Bastante sencillo, pero ya sabéis, no hay que confundirse a la hora de cómo mover la coma. Ya sabéis, podéis hacer el truco como yo he hecho, haciendo así, saltando en los huequecillos, para que os sepáis cuántos exactamente son y así no tendréis ningún problema, ¿de acuerdo?